¿Qué es lo que hemos perdido? Para que nos pase, como el gol, pues son cosas que dices parece que no pueden pasar y nos pasan a nosotros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, hay que seguir para adelante, seguir trabajando y la actitud y el trabajo de ellos no tengo ningún reproche. Con uno menos han hecho un esfuerzo brutal ante un equipo que tiene calidad, que juega, en la segunda parte prácticamente no pudieron llegar a campo contrario y con uno menos hemos tenido buena llegada, remates, situaciones para, pero al final no la metes, no la metes, es el hui permanente y si no la metes no puedes, no puedes pretender ganar, ¿no? ¿Qué le ha faltado al equipo en la primera parte? Porque en la segunda hemos visto que el equipo ha atacado más. Ha estado muy bien, bueno, con uno menos hemos jugado, en la segunda parte hemos jugado sin bandas claras, con los dos laterales largos y con tres por dentro y dos puntas. La primera parte hemos hecho el dibujo con los dos puntas, bueno, con Amín y Sergio, lo hemos intentado con ellos dos. Con ellos dos nos ha faltado un poquito más. Hemos llegado por fuera, sobre todo por la banda de Fran y Pedro, la primera parte, yo creo que hemos llegado bien. Nos ha faltado un poquito, hemos metido buenos centros, buenas llegadas, no hemos tenido ninguna situación tan clara como las de la segunda parte, pero bueno, tampoco ellos, la propuesta de ellos era intentar sacarnos un poquito, llevarnos la presión muy arriba, no nos han hecho prácticamente daño, pero bueno, en la primera parte sí que no tuvimos tantas llegadas, tantas situaciones, sobre todo por derecha estuvimos más espesos, ¿no? Por izquierda yo creo que en la primera parte tanto Fran como Pedro estuvieron bien, conectaron bien, llegaron, metieron un centro, llegaron bien a línea de fondo. Bueno, la jugada de Fran condiciona toda la segunda parte y sí, la segunda parte yo creo que hemos tenido situaciones buenas y buenas llegadas y hemos jugado y con uno menos hemos tenido posibilidad de empatar y yo creo que si hubiésemos empatado tal como estamos hubiésemos podido pelear el partido, ¿no? ¿Cómo está el grupo? Pues te hemos visto que ellos... Están jodidos, sí, están jodidos lógicamente, ¿no? Yo creo que el fútbol está siendo muy cruel con ellos, ¿no? Es mi sensación fría, ¿no? Te lo digo sinceramente, o sea, creo que está siendo muy, muy, muy cruel, no sé explicarlo sinceramente. Yo creo que el equipo no se merece tal castigo en todo, en actitud, en trabajo, en esfuerzo, en juego, pero al final si no metes un poquito lo del otro día ahí, estás un montón de minutos encima de ellos, encima de ellos y hoy lo hemos hecho con uno menos en un campo tan grande e intentándolo, 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 pero hay un punto ahí que no nos da para poder cerrar, para poder meter, para ese gol que te haga, pum, el subidón y que puedas ponerte, ¿no? Y luego pues eso, la mala leche, ¿no? Los goles son terribles, ¿no? La verdad que hoy ya no nos quedaba nada más que este tipo de gol, ¿no? Que prácticamente es la única situación que han tenido. La reacción de la grada después del partido, tú eres el hombre de fútbol. Sí, bueno, quieren ganar. Sí, bueno, sí, lógicamente he señalado, el que pierde soy yo, yo lógicamente soy el máximo responsable, ¿no? Te repito que si fuese un problema de juego, de que no superan, de que, bueno, pues sí estaría, estoy preocupado, estoy jodido más que preocupado. Sí, creo que tenemos gente importante que está fuera y no es excusa y yo creo que son gente, la gente lo hablábamos ahora en el vestuario, ¿no? Los que yo llamo diferentes, ¿no? Tanto Antonio que no ha jugado al 100%, Javi y Chico son la gente que nos tiene que matar los partidos, que nos tiene que ayudar a ganarlos, ¿no? El juego lo tienen que poner otro, las llegadas, pero la gente que determina, yo creo, el juego ofensivo, el juego de ataques son ellos, ha tocado que se han juntado todos a la vez fuera del equipo y, bueno, yo creo que el equipo en ese sentido cerca del área lo nota, lo nota mucho, lo nota mucho. Hemos estado toda la segunda parte encima, hemos metido muchos centros, muchas llegadas, muchos balones bordelaria, bueno, y ahí nos falta un poquito, yo creo, la madurez y el fútbol, ¿no? La gente, lógicamente, tiene que quejarse cuando el equipo no gana. No gana, yo soy un profesional, como tú dices, llevo mucho en esto y tengo la conciencia tranquila de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi dedicación, de, bueno, me salen los resultados que yo quiero, evidentemente, ¿no? Que estoy jodido y fastidiado y ojalá se pueda revertir y meter el equipo arriba, que yo creo que el equipo al final estará arriba. ¿Era la idea, cómo has traído la primera y la segunda parte de extremo y luego de lateral? Bueno, lateral, porque no nos quedaba otra, yo creo que al final la segunda parte, te empiezo por la segunda parte, la primera, que no tenemos bandas, está fuera Zafra, está fuera Antonio, Antonio no puede jugar 90 minutos, Amin es la única referencia clara que teníamos para jugar, que a veces lo utilizamos en banda, por tanto, no teníamos la idea, las opciones que teníamos era Cristian, era gente que yo creo que 90 minutos en Chapin es mucho para esos chicos ahora mismo, ¿no? Entonces, la segunda parte decidimos jugar con dos laterales largos, con tres hombres por dentro y dos puntas, ¿no? Yo siempre que me quedo con 10 juego así y me gusta, porque a mí me hicieron daño la primera vez que me lo hicieron y les hicimos bastante daño, la verdad que estuvieron bastante jodidos hasta la segunda parte, yo creo que ellos pensaron con uno más que iban a llevar el partido al control que ellos querían, a lo que les gusta a ellos, a tener la pelota ahí, a sacarte, yo creo que con los dos puntas, con el dibujo de la segunda parte, estuvieron muy incómodos. La primera parte, evidentemente, el único zurdo nato que teníamos era Pedro, decidimos un poquito trabajar dos zurdos en banda izquierda, poder meterlo dentro, poder meterlo fuera, porque no había un extremo puro para 90 minutos, ¿no? Y yo creo que en esa primera parte tanto Pedro como Fran hicieron daño, triangularon, llegaron, pusieron, luego la segunda parte Pedro ya se queda solo y creo que estuvo bien, la segunda parte, el partido de Pedro, yo creo que en ese sentido, yo por lo menos no tengo quejas, todavía en el minuto 91, no en el 88, metió dos centros de gol, que falla Marcelo bajo la raya, otro que sacan también ellos, el portero que la saca, es una jugada también que entra de izquierda al equipo, yo creo que Pedro ha hecho un buen trabajo. Volviendo un poco al tema, perdón, volviendo un poco al tema de la situación, de cómo se ha ido la grada enfadada, teme por supuesto. Bueno, eso es cuestión del club, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo soy el primero que está jodido, no he venido aquí a hacer dinero ni a nada de dinero, he venido a trabajar, a disfrutar, a meter este equipo arriba y bueno, pues la verdad que estoy fastidiado porque no me salen las cosas, el trabajo diario es extraordinario del grupo, de todos, no hay ninguna queja y yo, bueno, pues sí, lógicamente me gusta, me gusta estar, me gusta el equipo, estoy a gusto en el club, en la ciudad y ojalá podamos seguir trabajando y poder seguir trabajando juntos, lógicamente la gente si no ganas se va fastidiada, ¿no? Ahí hay que valorar muchas cosas a la hora de saber si una persona, las responsabilidades de esa persona o no es de esa persona, ¿no? Yo asumo mi parte de responsabilidad y nada más, esperar recuperar a todo el mundo, tener a toda la gente disponible y recuperando gente y cada vez tener el equipo mejor, ¿no? ¿Cree que el equipo ha jugado en los últimos minutos de la segunda parte con muchos jugadores atrás? No sé si era físico, si era media táctica. ¿La segunda parte? En los últimos minutos, en los últimos 20-30 minutos que estaban los cuatro centrales y Adri estaba como muy pegado a los cuatro centrales y faltaban jugadores para llegar arriba. ¿Los cuatro centrales? Bueno, los cuatro defensas, perdón. Yo creo que Marcelo y Pedro, la segunda parte no jugaron de defensas. Yo creo que tanto Marcelo, de hecho los dos tuvieron ocasión de hacer gol, ¿no? Y estamos con uno menos, ¿eh? Es decir, si nos quedamos al final con dos puntas y metemos otro más arriba, yo creo que el atacar, yo creo que podrás discutir la primera parte que no te gustó, pero creo que en la segunda parte del equipo con uno menos, el dibujo y el reflejo de lo que ellos hicieron en ese dibujo, creo que es, y te lo repito, a mí me hicieron una vez eso, quedándose con uno menos, que generalmente los equipos lo que hacen es retrasar gente y nosotros metimos un delantero, dos delanteros, los que teníamos, y metimos dos laterales largos. Lo que está claro es que al final si sacas gente de ahí vas a obligar al contrario o vas a facilitar al contrario a poder contraatacar, vas a tener que robar mucho más lejos más cerca del área la pelota y cuesta muchísimo más llegar con uno menos en un campo tan grande. Yo creo que la segunda parte del desarrollo de lo que buscamos en el descanso lo hicieron a la perfección, pero te repito que yo creo que ha habido situaciones con uno menos de sobra para empujar una, meter una y yo creo que hubiese sido diferente.